Para vos Gil, que te haces lo pendido y no dormís más conmigo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve no pasa de deshilacha Ser más bella que vos me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo Te empeloto negro, yo te como todo Comparto mi reino, mi gente Que viva lo simple, la humildad lo es todo ¿Cómo se me perdona la vida? Si no le doy esa ortiga Invito a tus amigos Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí, pero ahora la abuela morre Igual que a vos currón Si voy de piloto, júntate el cinturón Corte el fiel, tú no se lo cuelga a tu camión Cuando te vi, supe que vos eras para mí No compré cola gilada que te hablan de mí Y esos cerros enojados porque nunca le di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Voy pa'l baile, a olvidarme Te comentas tu cubanda de venir a votarme Voy pa'l baile, a olvidarme Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve, lo que suele decir la cha Soy más bella que vos me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te, te jodo la vida, te embobo Ten pelotón negro y yo te como todo Comparto mi reino, mi gente que viva Lo simple, lo humilde, lo es todo Como si me perdona la vida Si no le doy se ortiga Invito a tus amigos Yo soy mi camisa, amiga Luisa, IDTM K-HOP Eh, marino paredes Rampete de vid Watcha